En noticia de ahora ya está casi casi el eclipse total solar que ya se observa en México. Mucha atención porque mientras dure el eclipse, la atmósfera y la superficie de la Tierra van a experimentar un enfriamiento. ¿De cuánto? Más o menos de 5 a 10 grados Fahrenheit al final de la totalidad. La humedad relativa al ser una función de la temperatura va a aumentar. La capa límite o cúpulos de buen tiempo, o sea, de las nubes hinchadas que uno ve en estas tardes soleadas, especialmente en primavera o en verano, también van a disminuir o desaparecer porque su origen tiene relación con las ondas térmicas generadas por el Sol que calienta la superficie de la Tierra. ¿Y por qué es tan importante los eclipses de Sol? Miren, observen, la oscuridad, miren, la oscuridad absoluta. En medio del día se hizo de noche gracias a que la Luna termina tapando el Sol, ¿no? Y hay que entender que el viento, porque es importante estudiar los eclipses, ¿no? Observen, ahí está, tapado completamente. Lo estudio de los eclipses es clave para responder preguntas fundamentales sobre cómo el calor y la energía se transfieren del Sol al viento solar, que es la corriente constante de partículas que arroja el Sol. El viento solar puede afectar, por ejemplo, la tecnología en la Tierra o a los astronautas en el espacio, por lo que comprender cómo los vientos solares se aceleran en el Sol puede ayudar a predecir impactos en nuestro planeta. Les contaba que la NASA, así como otras instituciones privadas de ciencia, concentran sus recursos en la investigación de los eclipses solares totales, como el que estamos viendo en estos momentos, porque brindan la oportunidad de estudiar la atmósfera de la Tierra en condiciones poco usuales, en este caso, una condición anormal, a propósito de que la Luna ha tapado el Sol completamente. El eclipse cambia la iluminación de la Tierra y de su atmósfera en una región comparativamente pequeña, cubierta por la sombra de la Luna. Este bloqueo localizado de la energía solar permite estudiar los efectos del Sol en nuestra atmósfera, ¿no? Ahí estamos viendo todos los detalles de este fenómeno, un eclipse solar total que en estos momentos estamos apreciando y viendo, está viendo a través de las imágenes de la tina y cómo se generan en medio de estos pequeños instantes, si se dan cuenta las cuentas de Bailey, esas son las cuentas de Bailey. En el movimiento final de la Luna sobre el Sol se perciben pequeños puntos de luz, ahí se dan cuenta alrededor de los bordes de la Luna. Esas cuentas, ¿no?, que son como unas cuentitas visibles por un breve periodo, son en realidad rayos solares que logran pasar a través de los valles lunares, creando un efecto luminídico único y efímero. ¿Qué vamos a ver después? Luego de dejar de ver estas cuentas de Bailey, vamos a pasar a ver el anillo de diamantes. Procediendo y concluyendo la fase de totalidad, el anillo de diamantes, ahí ya lo estamos viendo que se empieza a armar, sucede cuando los últimos y primeros rayos del Sol atraviesan los valles en el borde lunar. Al hacerse visible la corona solar en su mínima expresión, el fenómeno toma apariencia de un deslumbrante anillo con brillantes, con diamantes, marcando el umbral en su totalidad. Si se dan cuenta, todavía se perciben estas cuentas de Bailey, pero empieza a armarse el anillo de diamantes. Empieza a formarse este anillo que nos permite observar cómo los rayos van pasando por los diferentes lados de la luna. Miren, observen ahí. Allí el Sol. Ahí está la imagen, cómo incluso la nubosidad se hace menos visible, cómo está en obscuridad completa. Esta zona en México, donde se observa el eclipse, la preparación adecuada. Se dan cuenta, todos tienen estos lentes, que les comentaba, tienen que utilizar. En el momento cúspide del eclipse, cuando la luna oculta completamente el Sol, se puede observar directamente sin protección ocular. En el momento que está oscuro, 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 es el único momento donde ya podrías retirarte los lentes. La visibilidad de la cromósfera y la corona solar transforma el cielo en una escena de otro mundo. La totalidad ofrece un breve lapso para disfrutar de esta experiencia astronómica sin igual, acompañada de un descenso de la temperatura y un sobrecogedor silencio. Les contaba que hasta los pajaritos dejan de cantar, los pajaritos normalmente cantan en el día. Y de pronto todos los pajaritos entran en una profunda confusión, porque se ha ido la luz. Ahí observen. Ahí observen ese momento. Anillos de diamantes, cuentas de Bailey y bandas sonoras otra vez. La última fase del eclipse que refleja su inicio. Se empieza a observar nuevamente el anillo de diamantes. Van a seguir viendo las cuentas de Bailey y las bandas de sombra. Sirve como un eco visual del evento, culminando con el cuarto contacto, cuando el Sol queda totalmente visible nuevamente, marcando el fin de este fenómeno astronómico. El eclipse solar comenzó de forma parcial en Mazatlán, México, donde millones de personas, las estamos viendo, esperan que este cubra de forma absoluta. Ahí observen todos los detalles. Y les contaba que este es un fenómeno que hoy entendemos, que hoy seguimos estudiando, pero los eclipses en su momento han fascinado y aterrorizado a la humanidad, generando todo tipo de interpretaciones y reacciones. Por ejemplo, en el año 585 a.C., un eclipse solar llevó a los medos y a los lidios a cesar sus hostilidades y buscar la paz, según había relatado el historiador Heródoto. Más recientemente, el eclipse del 29 de mayo de 1919 sirvió para realizar mediciones que confirmaron la teoría de la relatividad general de El Grande, de Albert Einstein. Más o menos los eclipses solares se presentan dos veces al año y pueden ser observados desde distintas partes del mundo. Sin embargo, la particularidad de los eclipses solares totales, como este que estamos observando, radica en su menor frecuencia, ocurriendo solo una vez cada 18 meses. Lo más notable de estos fenómenos es la prolongada espera de aproximadamente 400 años para que un eclipse solar total vuelva a ser visible desde un mismo punto específico en nuestro planeta. En este caso, en esta zona de México, donde se le ha visto, para que vuelva exactamente a suceder, tienen que pasar muchísimos cientos de años. Se imaginarán que había mucha gente acampando, mucha gente emocionada, para poder observar los detalles de este eclipse. Siempre hay el temor de que haya mucha nubosidad. Si hay muchas nubes, este fenómeno se puede ver alterado, pero el cielo ha estado bastante despejado. De allí que esto va a permitir que, en el caso de Estados Unidos, se va a ver en 15 estados, en el caso de México, en 3 estados, y en el caso de Canadá, en 4 estados. Les contaba que un eclipse total de sol se produce cuando la luna se interpone entre el sol y nuestro planeta, cubriendo este disco solar por completo al sol, visto desde la Tierra. Les contaba, es cuestión a la perspectiva donde nosotros estamos. Eso hace que la sombra de la luna incida en la superficie terrestre, permitiendo que todos aquellos que se encuentren en dicha zona observen un disco totalmente negro, que es la luna, cubriendo por completo el sol a plena luz del día. De allí que eso es lo que lo hace tan fascinante. Cuatro minutos es el tiempo que se calculaba iba a durar este fenómeno total. Son millones de personas las que en estos momentos lo están viendo, sea de forma en vivo o sea a través de las plataformas digitales, de la televisión, para entender la relevancia, ¿no? El día se convierte de noche. Y como les contaba, son los expertos los que están haciendo, ahí está ya, casi, casi, se va haciendo este eclipse total. Seguimos viendo los detalles, miren, ahí está. La absoluta penumbra en medio de este eclipse. Y nos damos cuenta, es la oscuridad total, no es que la imagen está fallando, es que en estos momentos ya la luna, totalmente en perspectiva, ha tapado al sol completamente de ahí que de nuestra perspectiva, desde la Tierra, en ese lugar, es donde se puede ver. Y vemos a los distintos satélites de la NASA que muestran todos los momentos distintos. Les comentaba de este anillo de diamantes, de estas perlas, de todas estas cosas que se empiezan a ver en las distintas fases de este eclipse, un eclipse que se esperaba durar a cuatro minutos. Un eclipse que al momento que ya totalmente tapa la Tierra, la luna tapa totalmente el sol, es el momento donde uno podría quitarse, podría quitarse nada más los protectores, estos protectores que tienen las personas que los están viendo. Este es un hecho fortuito, les contaba, que no sucede en otros planetas de nuestro sistema solar. No sucede en Mercurio, no sucede en Venus, no sucede en Júpiter, no sucede en Saturno. ¿Por qué? Porque nuestro satélite, es decir, la luna, tiene una particularidad que hace que esto sea posible. Nuestro satélite natural, la luna, es 400 veces más pequeño que el Sol y este también está 400 veces más cerca de la Tierra. Esa casualidad cósmica a la que le damos gracias, porque no hay otra explicación todavía, es la que permite que se produzca este eclipse solar total, que no sucede en otros planetas como les contaba. Miren, ahí estamos viendo un espectáculo maravilloso, sin duda inusitado, que genera muchísima emoción y que atrae tanto a turistas como a toda la comunidad científica para investigar todos los detalles de este eclipse. Un eclipse que permite hacer estudios relevantes sobre la Tierra. Así que vamos a estar muy al pendiente, sin duda, de cuáles serán las conclusiones que también tendrán los científicos respecto a todas, a lo que han podido analizar respecto a la atmósfera, respecto al Sol. Fascinante, sin duda, lo que vimos y pudimos verlo aquí a través de Latina Noticias juntos. ¡Suscríbete al canal!